¡Suscríbete al canal! ¿Por qué coño? ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué está pasando aquí? ¡Suscríbete al canal! Será mejor que vea qué fue eso. ¿Qué está pasando aquí? Me pregunto qué hay al fondo de ese pozo. ¿Qué está pasando aquí? Una puerta secreta de un piano. ¿Qué carajos pasé en este lugar? ¿Por qué siempre llego a estos lugares inesperados? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Oluwa del agua, la vida y la justicia Eso me serviría mucho ahora mismo Falta un ídolo más Falta un ídolo más Falta un ídolo más